Javier Cabral, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, ventiló cuáles son los cuatro municipios que más deuda tienen con la institución. Son Guadalupe, Zacatecas, Nochistlán y Trancoso. Son 56, recuerden, son 56 los municipios inscritos al Seguro Social de los 58 que existen. Y los que más deuda tienen son la ciudad de Guadalupe, que es la deuda mayor, la ciudad de Zacatecas, la ciudad de Nochistlán, el municipio de Nochistlán y Trancoso. Son los cuatro que se llevan el 80% de la deuda de los 260 millones de pesos que les acabo de decir. Y así cada otro de los municipios, de acuerdo al número de trabajadores que tienen afiliados. Entonces aquí lo que queremos es que de inmediato tener el proyecto ya para que al menos estos cuatro municipios, que les digo, se llevan el 80% de la deuda, tengamos el convenio lo más rápido posible firmado y de esa manera dar ese impulso que necesita la Seguridad Social de Zacatecas. No, no lo hemos hecho porque indudablemente que la misión importante del instituto es ser solidario con los trabajadores. Lo que hemos hecho, hemos cada vez capacitado más a sus departamentos de recursos humanos y administradores para que utilicen más los medios electrónicos y dejen de perder más tiempo y puedan acelerar todos los pagos. Y lo que hemos hecho también es seguir difundiendo todos nuestros proyectos, sobre todo este proyecto de Prevenims, que implica cambiar estilos de vida a través de esta estrategia de chécate, medita y muévete. O sea, queremos seguir avanzando. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.